desde Monterrey, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy de sábado amanecemos con bastante frío, 7 grados la temperatura, Brenda. Así es, ayer tuvimos un día bastante cambiante en cuestiones de la temperatura porque empezamos a las 5 de la mañana alrededor de los 25 grados Celsius y ya conforme iba avanzando el día llegamos hasta los 10, 11 grados y mira cómo amanecemos, 7 grados y la verdad es que el aire está gélido. El viento se hizo presente ayer desde la mañana, ¿no? Durante todo el día y luego en la noche llovía, se quitaba, volvía a llover y ahorita la mañana comenzó el día completamente despejado, pero parece ser que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Así que vámonos con Perla Montemayor, un avance del clima. Perla, buenos días. Adelante. Muy buenos días, 7 de la mañana con dos minutos. Así es, compañeros, las temperaturas han estado cambiando un poco esta mañana, amanecimos con temperaturas bastante frías de un solo dígito, 7 grados centígrados es la temperatura que se registra en estos momentos en el centro de la ciudad de Monterrey. La humedad se encuentra en un 81% el viento en 14 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1029 milibares. Para el día de hoy esperamos que el termómetro no se recupere tanto, tan solo alcanzando un valor máximo de 14 grados centígrados con algo de nubosidad solamente, pero ya sin probabilidad de lluvia para el día de hoy. Para mañana, domingo, el cielo ya completamente soleado, 20 grados como temperatura máxima, temperaturas bastante agradables y 7 grados en las primeras horas de la mañana, 21 grados para el próximo lunes. Yo los espero en menos de 30 minutos con toda la información ahora sí completa y a detalle del pronóstico del tiempo. Mientras tanto, continúe bien informado en las noticias. fin de semana. Muy buenos días, 7 de la mañana con 34 minutos, una mañana bastante fría, si usted va a salir de casa extremen precauciones porque con estos cambios de tiempo pues es probable que vengan las enfermedades respiratorias, así que tome sus precauciones a salir de casa, salga abrigado. En esta mañana se registran 7 grados centígrados en este momento en el centro de la ciudad de Monterrey, la humedad se encuentra en un 81% el viento en 14 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1029 milibar. Las temperaturas que se están registrando también en puntos importantes del área metropolitana son temperaturas bastante frías que están oscilando entre los 4 y los 7 grados centígrados. Guadalupe en estos momentos con 5, el Obispado con 6 grados al momento, San Bernabé también con 6, Escobedo con 7, San Nicolás, Apodaca y Juárez con 5 grados centígrados, Cadereita con 6 en estos momentos, al igual que San Pedro y Santa Catarina y García con 7 grados centígrados esta mañana. Lo que vamos a esperar para el día de hoy, bueno, es una temperatura máxima solamente de 14 grados centígrados, la temperatura no va a ascender gran cosa, así que tome precauciones y va a salir de casa y salga bien abrigado, algo de nubosidad solamente, pero con periodos de sol ya bastante largos por la tarde del día de hoy. Para el día de mañana ya condiciones de cielo bastante mejores, el cielo ya completamente soleado, temperaturas bastante frías también en las primeras horas de la mañana, 7 grados centígrados como mínima, pero alcanzando ya temperaturas máximas bastante agradables de 20 o 21 grados centígrados para mañana domingo, el próximo inicio de semana, lunes, 21 grados centígrados como temperatura máxima con algo de nubosidad, pero también con periodos de sol bastante largos conforme vaya avanzando la semana, irá también el termómetro en ascenso, el próximo martes algo de nubosidad, pero alcanzando temperaturas bastante agradables entre los 29 y los 30 grados centígrados para el próximo miércoles, hay otra vez un cambio importante en el patrón atmosférico, probabilidad de lluvia para el próximo miércoles mitad de semana, pero alcanzando temperaturas máximas de 21, 22 grados centígrados, el próximo jueves se recupera ya la condición con algo de nubosidad solamente 16 grados centígrados como temperatura mínima para el próximo jueves y alcanzando temperaturas máximas hasta de 26, al igual que el viernes solamente con algo de escasa nubosidad también para el sábado, pero con temperaturas bastante frescas, 13 como mínima y máxima de 20 grados centígrados para el próximo sábado, nuestro mapa de satélite, vemos cómo este frente frío número 26 de la temporada es el que está afectando la zona y causando este descenso importante en las temperaturas, también la entrada de viento del norte causando también, como se lo comentaba, este descenso importante, pero un sistema de alta presión que estará haciendo que ya se despejen los cielos para el día de hoy y también para el día de mañana, las temperaturas que se registran en estos momentos en territorio nacional, bueno, temperaturas bastante frescas en el noreste y también en el litoral del Golfo de México, Veracruz con 24 grados centígrados en estos momentos, Cancún con probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica 28 grados centígrados, Macalén con 14 como temperaturas máximas para el día de hoy, Acapulco con 31, Saltillo con 14, Guadalajara también con algo de tormenta eléctrica 27 grados centígrados, Chihuahua completamente despejado, alcanzando los 22 como máxima y Tijuana con temperaturas bastante frías, 10 grados centígrados como mínima, alcanzando máximas de 18 para el día de hoy, Hermosillo completamente despejado, alcanzando hasta los 31, el territorio tejano con probabilidad también de lluvia para el día de hoy 18 como máxima en San Antonio, Torreón alcanzando hasta los 17 esta tarde, el DF con 24, Tampico también con probabilidad de chubasco para el día de hoy 17 grados centígrados como temperatura máxima, Oaxaca alcanzando hasta los 28, Laredo con 14, Houston con 13 grados centígrados como temperatura máxima y Mérida alcanzando hasta los 33 o 34 grados centígrados para el día de hoy, la salida del sol fue hace unos minutos a las 7 con 7, esperamos que la apuesta sea esta tarde a las 6 con 40 minutos, dándonos un total de luz solar de 11 horas, con 33 minutos el día de hoy, la próxima fase lunar será un cuarto creciente y dará cambio el próximo miércoles 29 de febrero a las 19 horas con 21 minutos, yo lo espero en menos de 30 minutos, con más información del pronóstico del tiempo, usted manténgase bien informado en las noticias, fin de semana. Muy buenos días, bienvenido, bienvenido a esta segunda hora de información, 8 de la mañana con 7 minutos, le presento un breve avance de lo que veremos más adelante en el pronóstico del tiempo, como bien lo comentaban mis compañeros, el termómetro sigue en 7 grados centígrados en estos momentos en el centro de la ciudad de Monterrey, la humedad se encuentra en un 81%, el viento en 14 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1029 milibares, para el día de hoy, bueno, esperamos que el cielo ya se despeje por la tarde, solamente algo de escasa nubosidad, pero periodos de sol para el día de hoy, esperamos que la temperatura no vaya a ascender gran cosa el día de hoy, así que si va a salir, tome sus precauciones, lleve su suéter, porque tendremos una temperatura máxima solamente de 14 grados centígrados, para el día de mañana esperamos un ligero ascenso en las temperaturas, ya alcanzando temperaturas un poco más agradables, pero frescas de 20 grados centígrados para el día de mañana, ya con el cielo completamente soleado y despejado para mañana, domingo, el próximo lunes, inicio de semana, algo de nubosidad solamente, pero también con temperaturas bastante agradables, 13 grados centígrados como temperatura mínima y alcanzando máximas hasta de 21 o 22 grados centígrados, la salida del sol esta mañana fue a las 7 con 7 minutos, esperamos que la puesta sea a las 6 de la tarde con 40, dándonos un periodo de luz solar bastante largo de 11 horas con 33 minutos, la próxima fase lunar será un cuarto creciente y dará cambio el próximo miércoles 29 de febrero a las 19 horas con 21 minutos, yo lo espero en menos de media hora con la información completa y a detalle del pronóstico del tiempo, usted manténgase bien informado en las noticias fin de semana. 8 de la mañana con 34 minutos, continúa esta temperatura bastante fría en el centro de la ciudad de Monterrey, se siguen registrando 7 grados centígrados en este momento, la humedad se encuentra en un 81%, el viento en 14 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1029 milibar, las temperaturas que se están registrando en estos momentos en puntos importantes del área metropolitana son temperaturas también bastante frías que están oscilando entre los 4 y los 7 grados centígrados, para que tomen precauciones si va a salir de casa, el Obispado con 6 al igual que San Bernabéz Coedo con 7 grados centígrados en estos momentos, San Nicolás con 5 al igual que Apodaca, Juárez y Guadalupe también, Caderita con 6 grados en estos momentos, la Estanzuela con 5, San Pedro con 6 grados, Santa Catarina y García con 7 grados centígrados y la temperatura más baja que se está registrando en estos momentos es en el área de Cumbres con 4 grados centígrados, solamente para el día de hoy esperamos que el cielo ya se despeje completamente, que tengamos un día soleado, pero con temperaturas máximas solamente de 14 grados centígrados, temperaturas bastante frías para el día de hoy, para el día de mañana ya se recupera un poco el termómetro alcanzando temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 20 y los 21 grados centígrados, pero ya con el cielo completamente soleado, para el próximo lunes algo de nubosidad, pero con temperaturas también bastante agradables, ya mínimas de 13 o 14 grados centígrados en las primeras horas de la mañana y alcanzando temperaturas máximas de entre los 21 y los 22 grados centígrados, vamos a echarle un vistazo a los próximos cinco días de la semana, conforme vaya avanzando la semana también irá en ascenso el termómetro para el próximo martes esperamos temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y los 30 grados centígrados, ahora sí temperaturas bastante agradables, pero para el próximo miércoles hay otro cambio importante en el patrón atmosférico y otra vez probabilidad de lluvia o chubasco para la mitad de semana alcanzando temperaturas máximas que oscilarán entre los 21 y los 22 grados centígrados, para el próximo jueves ya temperaturas otra vez bastante agradables, un ascenso en las temperaturas, temperaturas mínimas de 16 o 17 grados centígrados y alcanzando máximas de 26, para el próximo viernes ya despejado el cielo solamente algo de nubosidad con también temperaturas de 26 o 27 grados como máximas y el sábado el termómetro otra vez un descenso importante alcanzando solamente temperaturas máximas de 20 grados centígrados, en nuestro mapa de satélite lo que podemos observar es bueno la entrada de este frente frío número 36 de la temporada, en la temporada de frentes fríos son aproximadamente 50 los que se registran así que esperamos todavía unos 12 o 13 frentes fríos en esta temporada más para que no guarde todavía la ropa de tiempo de frío, un sistema de alta presión que estará permitiendo que se despeje ya el cielo para el día de hoy pero con algo de viento y temperaturas bastante frías para el día de hoy también esperemos que para el día de mañana ya se mejore muchísimo esta condición, algo de oleaje también en el Golfo de México y temperaturas también bastante frías el día de hoy, las temperaturas que se están registrando son temperaturas bastante frías como se lo comentaba en el Golfo de México y en el noreste del país, saltillo con 14 grados centígrados solamente también como temperatura máxima al igual que McAllen, Dallas completamente despejado alcanzando los 17, Veracruz con 24 y Cancún con probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica alcanzando hasta los 28 para el día de hoy como temperatura máxima, Acapulco con 31, Guadalajara con 27 grados centígrados, Chihuahua completamente despejado alcanzando hasta los 22 y Tijuana con temperaturas bastante frescas con temperatura máxima solamente de 18 grados, centígrados también despejado el cielo completamente en Hermosillo, San Antonio con 13 grados centígrados como temperaturas máximas para el día de hoy, Torreón con 17, Mazatlán alcanzando hasta los 26, el centro con 24 en el DF, Laredo alcanzando 14, Tampico también con probabilidad de chubasco para el día de hoy alcanzando 17, Houston nublado con 13 grados centígrados, Oaxaca con 28 para el día de hoy y Mérida alcanzando los 33 grados centígrados, la salida del sol esta mañana fue a las 7 con 7 minutos, esperamos que la apuesta sea a las 6 de la tarde con 40 dándonos un periodo de luz solar de 11 horas con 33 minutos, la próxima fase lunar será un cuarto creciente y dará cambio el próximo miércoles 29 de febrero a las 19 horas con 21 minutos, yo lo espero en menos de media hora con más información del pronóstico del tiempo, vamos a un corte y regresamos con mucho más a las noticias fin de semana.